Saber dormir es importante y tiene su chiste. Muchas personas actualmente sufren de insomnio o, por el contrario, duermen mucho. La clave para poder disfrutar de tu sueño está en la forma en que llegas a la cama. No podríamos vivir adecuadamente si no pudiéramos dormir. Un sueño reparador ayuda a nuestro cuerpo a funcionar de manera correcta día tras día. Además, dormir bien permite que las funciones internas, como el crecimiento y el desarrollo físico y mental, se realicen de forma adecuada. El sueño tiene varias etapas y en cada una se cumple una función que nos ayudará a mejorar de manera evidente todo lo que aprendamos, además de permitirnos tener mejor concentración, estar alertas y tener control de nuestro cuerpo. Ya lo dice el dicho, lección dormida, lección aprendida. Si todavía no estás convencida o convencido, ¿por qué no lo consultas con la almohada?